¿Qué papel cree usted que podría desempeñar la región latinoamericana en la cuestión de la paz en Ucrania? Bueno, creo que América Latina y el mundo entero deben unirse para tratar de buscar lo más rápidamente posible una solución pacífica a la invasión de Rusia y Ucrania. Y usted en contra de la invasión de Rusia y Ucrania, pero también en contra de la invasión de Estados Unidos y de Irak, de la OTAN a Libia. O hay invasiones buenas y invasiones malas. Entonces debemos tener para empezar una sola moral, pero todo el mundo debe unirse para acabarlo más rápidamente, pacíficamente, justamente ese conflicto. Y eso lo hemos dicho en todos los foros, por si acaso.